El fascinante mundo de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. ¿Para qué sirven estos? Si recordamos la clase anterior, los aminoácidos forman proteínas. Se organizan para formar proteínas y estas proteínas luego van a constituir a las células. Y estas células van a formar los tejidos y los tejidos van a formar órganos. Y los órganos se organizan para formar un individuo, por ejemplo, tú, yo. Bien, pero estas proteínas tienen que estar organizadas de manera perfecta. Adoptan una determinada forma por los aminoácidos que los componen. Entonces va a ser importante que estos aminoácidos se ordenen de manera perfecta. Y es ahí donde entra tallar el ADN, ya que el ADN tiene el manual de instrucciones. El ADN es quien va a determinar cómo se deben de organizar estos aminoácidos. Para formar luego estos aminoácidos, las determinadas proteínas. Ahí están, se van armando y conforman o constituyen una proteína funcional. Una proteína con una forma específica. Es ahí la importancia del ADN, una de las importancias. Luego esto va a formar, como ya lo decía, células, órganos y el individuo. ¿Sí? La persona. ¿Cómo lo hace? Esta es una manera simplificada del ADN. Tiene dos cadenas. Y ahí están, es como una escalera, donde los peldaños son, ahí ven, A, T, C, G, T, A. Son las bases nitrogenadas. Ya vamos a ver más adelante qué es eso. Entonces, si le quitamos una cadena, solo vemos allí una cadena, y lo leemos, A, T, G, C, 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 T, A, C, A. Estamos leyendo el código genético, la secuencia, ya que el ADN, miren, está compuesto por millones de estas moléculas. Y ahí está envuelto y se ubica en el núcleo de las células eucariotas. Este molde, que es el ADN, va a servir para sintetizar ARN. Repito, el ADN va a servir de molde para sintetizar el ARN. Pequeñas fracciones, entonces, se están formando, y esas fracciones de color amarillo, esas cadenas, son ARN. ARN mensajero. Entonces, a partir del ADN, se formó ARN. No se transformó, sino que sirvió de instrucciones para formar una molécula de ARN con una secuencia definida. Y, como es pequeña, va a salir por los poros del núcleo. Y este ARN, ya en el citoplasma, se va a ir donde está el ribosoma. Y el ribosoma va a usar ese molde de ARN para unir a los aminoácidos. Ahí ven, en la parte de arriba, se están formando las proteínas. Pero, ¿esas proteínas de qué están hechos? De aminoácidos. Pero, ¿qué aminoácido debe ir primero, segundo, tercero, cuarto, hasta llegar al último? Va, el ARN justamente va a tener, va a tener esas instrucciones. Y ahí vemos que la proteína se va enrollando a medida que se va constituyendo los aminoácidos. Entonces, el ARN ribosomal o el ribosoma va leyendo al ARN. Lo va leyendo de tres en tres. Tres nucleótidos, o es como decir, tres letras a la vez. Por ejemplo, CAA va a tener paraglutamina. O CAA, paracerina. ¿No? Y así. Ahí está. Entonces, va a depender de la secuencia del ADN para tener una secuencia de ARN y una secuencia de ARN para formar una determinada proteína que formará células. ¿Sí? Y estas células formarán parte de un ser vivo. Es así como el ADN, entonces, es importantísimo porque trae el manual de instrucciones, trae el plano molecular para todo ser vivo. Ya sea, entonces, es la secuencia. ADN sirve de instrucciones para el ARN y el ARN para la proteína. Entonces, las proteínas no se forman al azar. Se forman porque hay un manual molecular para todo ser vivo. Y eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Vamos a aprender cómo este ADN, de qué está hecho y también el ARN. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son biomoléculas orgánicas pentarias. Si recordamos clases anteriores, habían ternarias, los glúcidos y lípidos, cuaternarias, las proteínas, y ahora pentarias, ¿por qué? Porque ahora se añade el fósforo. CHOMP, ya no es CHO ni CHOMP, sino CHOMP. Está compuesto por cinco bioelementos diferentes, por eso es quinaria o pentaria. También se dice que son macromoléculas, ya que están compuestas de varias moléculas, cientos o miles de estas. Y a estas moléculas o unidades estructurales se les llaman nucleótidos. Y pueden estar formados por una cadena, en el caso del ARN, o dos cadenas de nucleótidos, en el caso del ADN. ¿Qué es un nucleótido? Ya que es la base, la unidad estructural de los ácidos nucleicos, vamos a aprender qué es un nucleótido. Un nucleótido está formado de un grupo fosfato, acá vemos, de color medio naranja, resaltado, el azúcar de color rosado, y la base nitrogenada de color verde. Ahora, el azúcar de los nucleótidos pueden ser de dos tipos. Puede ser la dexocirribosa, o puede ser la ribosa. Y si se trata de base nitrogenada, pueden ser citosina, guanina, adenina, timina o uracilo. Uno de estos cinco, ¿ya? ¿De qué va a depender eso? Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, entonces recuerden, todo nucleótido está hecho de tres moléculas simples, que es un grupo fosfato o ácido fosfórico, una molécula de cinco carbonos, que es el azúcar, una pentosa también se le dice, y una base nitrogenada, y ahí está el nitrógeno, ¿no? Entonces acá vemos en que un nucleótido tiene a los cinco bioelementos. ¡Chomp! Bien, pero ahora hace un rato les decía que el azúcar puede ser de dos tipos. Puede ser una dexocirribosa, perdón, una ribosa. Ahí está, a ver si no lo vieron. El azúcar puede ser una ribosa. ¿Dónde hay ribosa? En el ARN. De ahí viene el nombre ácido ribonucleico, de la ribosa. R de ribosa y R del ARN. ¿Está bien? O también el azúcar puede ser una dexocirribosa. Dexocirribosa. Y eso va a estar en el ADN. Por eso el nombre ADN. Ácido dexocirribonucleico. O sea, un ARN va a estar hecho de nucleótidos cuya azúcar es la ribosa, mientras que un ADN va a estar hecho de miles de nucleótidos cuya azúcar va a ser la dexocirribosa. Y ahora vamos a las bases nitrogenadas. Pueden ser adenina, guanina, citosina, otimina. Estos cuatro pueden ser para el ADN. Y lo representamos con la letra A de adenina, G, guanina, C, citosina y T, timina. Eso es para el ADN. Pueden ser cualquiera de estos cuatro bases nitrogenadas que conformen sus nucleótidos. ¿Está bien? Mientras que para el ARN en vez de timina va a estar uracilo. Entonces el ARN puede tener adenina, guanina, citosina o uracilo. O sea, hay otra diferencia ya entre ADN y ARN. La primera era el azúcar y ahora la base nitrogenadas. Estas tres, que están acá sombreados verdes, son comunes para los dos, para ADN y ARN. Pero este uracilo solamente está en el ARN, o sea, nucleótidos que forman el ARN. Y la timina solo está en los nucleótidos que forman el ADN. Y el grupo fosfato siempre va a ser igual en el ADN o en el ARN. Por eso no hay acá doble o cuatro como las bases nitrogenadas. El grupo fosfato es el responsable justamente del carácter ácido de los ácidos nucleicos. De ahí viene el nombre ácido nucleico, por su naturaleza ácida. Ahora, eso es un nucleótido, ¿verdad? Y acá vemos un nucleótido solitario, solito. Pero para ser un ácido nucleico debe estar hecho no de un nucleótido, sino de cientos o miles de nucleótidos. Entonces, este nucleótido se va a unir a otro nucleótido a través del enlace, miren, a través del enlace fosfodiéster. ¿Sí? A través del enlace fosfodiéster. Y otro, y a través del enlace fosfodiéster. Bien, si no se vio bien, ahora lo vamos a ver más grande. Acá está. El carbono, a ver, lo voy a poner aquí, miren. El carbono 3 de esta molécula se une con el fosfato o ácido fosfórico de la otra molécula, o sea, del otro nucleótido, que está unido al carbono 5, ¿sí? O sea, este nucleótido, el de arriba o el de acá, se une al de abajo a través de su grupo fosfato. Pero el grupo fosfato está unido al carbono 5. ¿Ya? Esto es importante. ¿Cómo se da el enlace fosfodiéster? Ahí les dejo una nota también. Muy bien. Entonces el crecimiento de los nucleótidos se da en el sentido 5 a 3', porque siempre va a crecer desde el 5' que está acá al 3'. Siempre va a dejar expuesto el 3'. Muy bien. Ahí les dejo la nota de cómo es que realmente se da este enlace fosfodiéster. Muy bien. Bueno, hay dos tipos de nucleótidos, el ADN y el ARN. Acá vemos en la izquierda el ARN, una sola cadena, ¿sí? Mientras que el ADN es doble cadena, bicatenal. Ahora, el ácido dexorribonucleico, o más conocido como ADN, es de doble cadena, ahí vemos, ¿no? Mientras que lo que vemos de amarillo con rojito son los grupos fosfatos, y lo que vemos como peldaños de una escalera helicoidal, de una escalera caracol, y lo vemos de color azul, serían las bases nitrogenadas. Ahí está. Entonces, estos son como las barandas de la escalera, y los que están aquí en el medio formando los peldaños serían las bases nitrogenadas. Ya que hemos dicho que el ADN está compuesto de dos cadenas antiparalelas, y ahí se están uniendo por puentes de hidrógeno. La adenina con la timina, y la guanina con la citosina. La adenina con la guanina, y ahí está, miren. La timina con la adenina, solo dos puentes de hidrógeno, y la citosina con la guanina, dos puentes de hidrógeno. El azúcar, ya les dije, va a ser las barandas, ahí está del color morado, y los peldaños van a ser las bases nitrogenadas, y se forma una escalera caracol. Se dan cuenta que esta hebra va en el sentido 5A3', mientras que la otra hebra va en el sentido contrario. Por eso se dice que las moléculas, o en este caso la macromolécula del ADN, es de doble cadena, bicatenario, cuyas cadenas están antiparalelas, porque están en sentido contrario, antiparalelas. Muy bien. ¿Qué bases nitrogenadas son complementarias en el ADN? La timina con la adenina, y la guanina con la citosina. Ahí está. Ya, ahí está de más cerca. La citosina con la guanina, tres puentes de hidrógeno. Por lo tanto, va a ser una fuerza mayor que la adenina con la timina. Y el ARN, miren allí, es solo una cadena. Es como que a una escalera caracol le cortas por la mitad y solo se quedas con una hebra o una cadena. Por lo tanto, es monocatenario. Y ya se recuerdan que las bases nitrogenadas serán AGCU en vez de T. Ahí está, miren. Solamente una cadena. Igual forman enlaces fosfodiéster. ¿Está bien? Tipos de ADN, de ARN, el ARN mensajero, que es el que va a transferir la información. El ARN transferencia, el ARN transferencia, y el ARN ribosomal. Ahí están los tres tipos de ARN. ¿Está bien? En la transcripción va a estar el ARN mensajero, y en la traducción. Eso lo vamos a ver más adelante, porque esto es el dogma central de la biología molecular. ¿Está bien? Es ahí como ese ARN mensajero se está yendo del núcleo para servir de molde, para fabricar justamente las proteínas, ¿no? Ahí está. Muchas gracias, Mr. ADN, ¿no? Se despide de ustedes.